Hola que tal, soy Metzli Beltrán desde el Centro de Convenciones Monte Albán, donde se está realizando el Foro Pymes 2013. A mis espaldas se encuentra la conferencia magistral de Alejandro Cazuga, una de tres que van a ver durante este evento. Acompáñenme a ver la información. Con una gran respuesta por parte de los emprendedores y empresarios oaxaqueños, inició el Foro Pymes 2013, impulsando las vocaciones productivas, que organiza la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para impulsar a los sectores estratégicos, promover la red oaxaqueña, mover a México y difundir una cultura financiera con todas las actividades con entrada gratuita. Deriva de la problemática social que ha tenido Oaxaca, pues lo que requieren las empresas principalmente son recursos financieros para que puedan reactivar económicamente. En la área rural existe mucha demanda y existe la necesidad de que mujeres empresarias, de que los microempresarios puedan tener acceso a ese financiamiento barato. Ahí nos apoyamos mucho en las microfinancieras y en organismos especializados como el FOMUR. Cabe resaltar que el Foro Pymes 2013 tendrá la presencia este 25 de octubre de la doctora Denise Dreser, con la ponencia Las Tres Cs que México Necesita, Competencia, Competitividad y Crecimiento. Mientras que para este 26 de octubre estará el Máster Kerber Seiter con desarrollo de una ventaja competitiva efectiva. Hasta aquí mi reporte. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.